Kilo 1 neutralizado Lleven al pelotón a los barracones, el primer objetivo está adentro Co-piloto, se acerca a una patrulla Kilo, ocultense Mantenemos la posición Confirmado, Kilo 1 están acueltos Todo listo, Kilo 1 Nos acercamos a los barracones, blancos múltiples dentro, eliminenlos, Kilo 1 Mantenemos la posición ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Comunicaciones internas cortadas. Pasamos al objetivo secundario. La asimilación 1. Tranquilo, vayan al norte. Quilo 1, se aproxima a infantería. Veo al menos 6 blancos. Demasiado peligro. Escóndanse, no se dejen ver. Jason Hudson, lideró el ataque contra Yamaha. Acáchense. Aquí llegan. Mantengan la posición. Mantengan la posición. Despejado. Vienen más soldados. Vayan a la caseta de los guardias. ¡No se fue muy bonito! ¡Juego! 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 ¡Libre! 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 ¡Libre está bajo nosotros! ¡Cuatro blancos! ¡Ven marcha! ¡Libre! ¡K ¿Está? ¿Cuál lo quiera? ¡Trimona! ¡Mátete a c***o! Fikai, aquí Kilo 1. Hemos tomado la subestación. Entendido. Recalibrando distancia focal. Bien. Centro de comunicaciones en el TAC. Procedan al objetivo. Las instalaciones están en la base de la cresta. Si hay pruebas de que el Nova 6 se está utilizando como arma, estarán aquí. Cuando cortemos las comunicaciones externas, notarán que ocurre algo. Habrá que moverse deprisa antes de que destruyan pruebas. Mucho ojo. Muy bien. Muy bien. No, 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 no. No, no, no.